¡Mirella! ¡Mirella! ¡Por favor! ¿Saben cómo estamos? Bienvenidos otra vez más a nuestro pedazo de vlog Y hoy hace un día fantástico Además de ser el día de la madre Y le estamos preparando aquí con mis ratitas pandilleras que las tenéis aquí ¡Gracias! ¡Gladia! ¡Gordia! ¡Gladia! Que la clave está medio, medio, medio ¡Gladia! Pues vamos a preparar un regalo para el día de la madre Porque hoy a día vamos a celebrar el cumpleaños de la Mirella Que tiene... ¡Aaah! Y el día de la madre que le estamos preparando una sorpresa muy, muy, muy personalizada Y original y única Si queréis verlo para hacerlo vosotros el año que viene Estad atentos Aquí tenemos los colores Pegamento La foto y un cuadro Ya lo veréis que guapo que era y seguro que le va a encantar Papá, también te falta una cosa Las tres horas ¡No! Las tres horas están aquí ¿Qué te parece Giselle? A mí es guay Muy chulo Esta la contenta la mamá Esto es... Y tú, Claudia, ¿qué crees que hará la mamá? La mamá dice... ¡Oh, qué bonito! Ya hemos acabado chicos Mirad qué preciosidad de cuadro Increíble Increíble Madre en Lluís Claudia Y Giselle ¡Wow! Ahora nos falta dar por las puntas ¿Veis? Por aquí con el secador Se va a deshacer el color Y va a quedar como una mancha súper guapa Ya lo veréis ¡Aaah! ¡Qué guay! ¡Qué nervios! ¡Oh, oh, oh! ¡Ué, ué, 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 ué! ¡Ué, ué! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Baile del revés! ¡Un, dos, tres! ¡Baile del revés! ¡Hu-hap! ¡Quietos! ¡Ahora baile! ¡Bailamos! ¡Un, dos, tres! ¡Baile del revés! ¡Un, dos, tres! ¡Baile del revés! ¡Uh-huh! ¡Quietos! ¡A la verdad! ¡Un, dos, tres! Ya estamos aquí Hemos terminado de pasarle el secador Y no os imagináis cómo ha quedado Que es que he alucinado hasta yo, ¿eh? ¡Atención! ¡Tres, dos, uno! ¡Guau! ¿Qué os parece, chicas? ¡Aquí suelo! ¡Mirad! ¿Ves? La hemos pasado por aquí el secador ¡Uuuu! ¡Uuuu! Con la ayuda de estas dos chicas Que la hemos hecho primero aquí Pero hemos empezado a salpicar La, la, la puerta Y digo, como, como me vea la Mireia Me, me, me mata Y hemos tenido que salir afuera al balcón Y nada ¿Qué? ¡Tenemos el día todo! ¡Pero! Pero, yo estaba Papá, pero tú No te han enterado Es verdad Yo me he puesto fuera y le digo Quedaros aquí dentro para que no os manchéis Y se han puesto desde ahí la ventana Chillándome desde ahí fuera Y papá, papá Y yo digo, ¿qué chillan? Estarán jugando o algo Y se ve que estaban ahí a somas Y luego me he dado cuenta ¿A que sí? Y ahora vamos a poner Van a escribir ellas mismas Te quiero, ¿eh? Le he hecho más o menos una guía Porque si no me la lían en el cuadro Y no, no, no quiero No quiero con la faena que nos ha costado Me muero Y ella también Se lo poner como guía, ¿veis? Te quiero mamá Y lo van a escribir ellas Tienes que ponerlo aquí, ¿eh? ¿Aquí? Sí, claro Venga Oye, Giselle Hazlo con mucho cariño Que es para la mamá, ¿eh? Vale Muy bien Oye Has echado una campeona, ¿eh? ¿Y usted? Lo hemos practicado antes Y lo ha hecho de coña Y ahora como estaba nerviosa Se ha dejado dos letras Pero lo has hecho perfecto ¡Hare toda la Claudia! ¡Claudieta! Mira, mira, mira la Claudia Mira, mira, mira Mira como habla Habla, di algo, di algo Di algo ¡Hala, mi! Hola, chicas Bienvenido en este canal Ay, vamos a ver De las pindopadas a jugar Este video A ver, a ver, ¿eh? Hola, chicas Me denece en vuestra canal Vamos a jugar A la Fili Pong ¡Hola, Claudieta! ¿Rotulador? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Hala tu nombre! Aquí podéis ver La que he liado primero, ¿ves? Al intentar hacer el cuadro Aquí dentro de casa Con el secador ¿Veis? Es que no se aprecia mucho Pero en verdad Está llena de puntos Y aquí también la he liado ¿Ves? En el cristal este ¿Veis? Y digo, ¿sabes qué? Salgo fuera y lo hago Bueno, pues Vamos a esconder el cuadro Vamos a comer Vamos a sacar el pastel Y después le damos el cuadro ¡Hasta ahora! ¡Feliz cumpleaños! 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 Se ha parado una vela Espera, ¿qué hacemos ahora otra vez? A ver Mireia Pide un deseo para tu futuro marido Que sea muy guau A ver Mireia Pide un deseo para toda tu pedazo De familia que tienes Venga va Una, dos y tres ¡Fue! Bueno, para que veáis Lo peligroso que son las vengalas Que hemos quemado el... Mantel Hemos quemado el mantel, ¿eh? Es irreparable Bueno, ya tocaba así Cambiamos de mantel Porque estoy ahí ya teniendo unos cuantos de años Es un poquillo feo, ¿eh? Es un poquillo feo Mireia, ¿qué se siente en tener 35 años? Más cansada Pero estás igual de guapa, ¿eh? Ay, es esto que me miras cuando nosotras ¿Está guapa o no está guapa la mamá? Sí No ¿Cómo que no? ¿Qué es la mami? Eh, mentira Ah, qué susto Me pensaba que estaba fea la mamá Como siempre deseando ¡Córtese el pastel o no! ¡Mole tú, dices! Estamos disfrutando de este pedazo de día Que hoy estamos en el Día de la Madre Y ya de paso hemos celebrado el Día del Comprano de la Mirella Hemos hecho un dos por uno Hemos aprovechado pastel Y de esto ¡Giselle! ¿No quieres pastel? ¡Claudia! Cariño, ¿tú? ¿Grande o pequeñito? Yo grande Yo lo quiero grande Un beso bien grande Un besito Mami, ábrelo Quiero Ábrelo Venga, va Ábrelo Oye, qué regalo más chulo ¿Y para mí que no hay? ¿Y para mí? No, para que... Porque tú... No... No... No te ha visitado No, ¿qué es ahora? Ah... Ah... Está en el cielo del mundo ¡Oh! Está con el cielo del mundo Es una bata para la limpieza de la casa, cariño Una bata manta ¡La bata manta! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Los compran el papá y yo que sí, papi! ¡Claro que sí, cariño! ¡Oh, qué chuli! ¡Mmm! ¡Para el verano! Es bojo total, ¿eh? ¡Boojo! Como dice la Mireia Yo digo hippie, pero ella dice bojo ¡Oh! ¡Un vestido! ¿Vestido o camisa es? ¡Camisa, camisa, camisa! ¿Os gusta? Ah, bueno, ¿quién lo eligió? ¿Tú o el papá? ¡Yo! ¡Hola, Giselle! ¡Y la mamá! ¡Y la mamá! ¡Yo o el papá! ¿Quién lo eligió tú o el papá? ¡Es un mandalón! ¡Oh, de campana! ¡Yo! ¡Yo elegí ya! ¡De campana! ¡Yo! ¡Yo elegí ya! Pero ella estaba emocionada Y ya hacía tiempo Y yo digo ¡Espérate! ¡No te pongas nerviosa, mujer! ¡Tiene la campana de mi campana! ¡Me encanta! ¡Tiene la mamá! ¡Venga, vale! ¡Mira esta con el cuchillo! ¿Dónde vas? ¡Gracias por el beso, eh! ¡Muchas gracias, eh! ¡Muchas gracias! ¡No te voy a regalar nada más! ¡Ahora no quiero beso! ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! Pero tú no querías pastel Tú no querías pastel ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Mireya! 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 ¡Por favor! ¡Qué pesada, mamá! ¡Dile pesada! ¡Un beso a las niñas! ¡Bien grande! ¡A la boca! Es que mi Claudia no me quiere dar un beso en la boca nunca ¡A la mano, flote! Mireya, ponte esto que te vamos a hacer una sorpresa en los ojos ¡Vamos a hacer una sorpresa! Porque es el día de la madre y la Mireya es madre de dos niñas preciosas de este bicho y de este bicho ¡Uy! ¡Uy! Pero tú, tú te quieres cargar la cara ¡Ah, Ernie! ¡No, pero... Venga, va! ¡Ponérselo a la mamá! Y ese a lo mejor no le gusta nuestro regalo Sí que le gustará ¿Mucho? Sí ¿O poco? ¿Mucho? ¿O poco? Yo creo que le gustará esto, 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 esto Ay, seré pa' va que no me pueda atar ahora Mireya, hostia, se la ha puesto ya sola Yo no atinaría, ¿eh? Lo coge, espera, espera, espera Tú cógelo por aquí Espera, 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 espera Tú, no, pero miradme hacia mí Miradme hacia mí Así, ¿ves? Ponte tú ahí detrás, Claudia Ponte por detrás Así, ¿ves? Así Cógelo por aquí Y es él por aquí abajo Así, ¿ves? Así, espera, ¿eh? Esperaros, chicas Espera pasar, pasar ¿Ya? No, 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 no Espera, espera, espera Ya Ponte ahí No, 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 no Espera, espera ¿ preparados? ¿Listos? ¿Listos? ¡Ya! ¡Hola, qué chute! ¡Nena! ¡Qué guapo! ¿Has visto? lo hemos hecho entre los tres y ella se ha descrito el te quiero aquí solas qué bonito me encanta princesita qué te parece mireya no me des más beso y agua y te ha pasado siempre estamos enamorados hija oye chicas me encanta es precioso le han hecho con mucho cariño bueno podemos poner ahí por aquí de mientras nos parece aquí es que ahí está el ciervo ahí no cabe aquí hay eso no por aquí ya no cabe ya no cabe no cabe el único sitio es ese de mientras pues me dio mal porque yo estaba pensando que digo no le gustará el regalo a la mireya un poco raro mirad ven estas tarjetitas pandilleras que estaba hablando digo hostia no sé si sí que pensaba digo a lo mejor no le iba a gustar el cuadro ese que te ha regalado las niñas que no me va a gustar porque no sé porque lo veas un poco rarillo bueno es diferente y original a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta estamos en plena selva de la naturaleza mira que sale volando la giselle mira mira como sale mira como sale por aquí vamos por aquí tuyo por aquí vamos por aquí tuyo se lo vamos a colocar a la claudia aquí hola oh y si no lo tengo porque está seguro es esto para la que se lo marque no me gusta o no me gusta en tu vientre 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 con la nuestra Pues en el último día me pasaré un poco con Frankfurt, unas patatas fritas, y mañana ya empiezo dieta mega estricta, a correr por casi todas las mañanas, mega dieta, y a cuidarme para verano estar un poco decente. Vamos aquí como si no tuviéramos dinero para comprar bolsas, pues claro el problema es que vale cinco céntimos, no que no valga cinco céntimos, que cinco céntimos es nada, parecemos unos rastreros, pero es que luego en casa tenemos una bolsa de basura entera llena de bolsas. Y a pesar de lo que pasa que en este supermercados valen dos o tres céntimos, pero donde vamos hoy que está abierto los domingos, pues vale cinco, cinco céntimos. A ver si van a asustar. 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 ¡Vamos a comer frappu! ¡Que no me hayan asustado! Yo no. ¿Esto sabes que es? ¡Pure! 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 Tu que tal? ¡Pure! ¡Pure! El Pau que coma mucho ¿Cómo? El Pau que coma mucho Ya se habéis enterado El Pau que coma mucho Es su amigo o novio de la clase ¡Guau! Pues cuando se acuesten mis dos niñas Se vayan a dormir Y estemos más tranquilos Diremos quién ha sido el ganador De, de aquí un rato Vamos a decir quién es el ganador De los calzoncillos del Doraemon O de las bragas del Doraemon Pues ya estamos aquí tranquilitos Ya están las niñas durmiendo Ahora es la hora nuestra de relax Que en verdad, de aquí un rato Ya nos tenemos que ir a dormir Porque ya tenemos que madrugar Y os vamos a decir Mira, suscriptores No habéis acertado nadie Los dos Nuestras dos edades a la vez Muy mal Solo habéis acertado Cuatro personas No, cinco personas Pero claro, tienen que ser Solo los tres primeros Una persona Bueno, no se me ha explicado bien ¿No mire? Es que claro, ha sido por partes Solo habéis acertado Cinco personas Pero claro, que solo son las tres primeras Que han dicho antes La primera ha sido Verónica Baisola Luque Que has acertado La edad de la mire Pero a mí no me has acertado La segunda Diane Espinosa Que has acertado la mire Pero a mí no me has acertado tampoco Y el tercero Ravel Que has acertado la mire Y a mí no me has acertado por uno ¿Eh? Y bueno chicos Mi edad es de 32 años Soy de 1983 Y cumplo años en agosto Parezco más grande, ¿verdad? Pues no Eso es porque a lo mejor En verano Me ha hecho echarraba en el sol O mis facciones son más puretillas Por decirlo de alguna manera Y nada A los tres que os hemos comentado Verónica Diana Y Ravel Aquí debajo os ponemos la dirección Nuestra de mail Y os enviáis vuestras direcciones Y datos Para que os podamos enviar Unos calzocillos Y unas braguitas Sí Enviaremos unos calzocillas Ravel Supongo que es su nombre Y Diana y Verónica Unas braguitas del Doraemon Pues nada Vamos, dejamos A otra cosita Como nos habéis preguntado Bastantes suscriptores Que dónde está lo del salting Pues está en San Cugat Hay uno Que se llama Benza Saltá Que os ponemos la dirección aquí Y luego en Sabadell Nos dimos cuenta El otro día Que están montando uno nuevo Que está en la zona hermética Que os ponemos la dirección aquí también Que ese no hemos ido Nosotros hemos ido Al de San Cugat Que es el de Benza Saltá Que es el de Benza Saltá Que se encarga en el nombre Pero nos ponemos la dirección De los dos Y nada Os deseamos Muchísima suerte En el próximo sorteo Que falta muy poco Porque nosotros nos vamos a hacer sorteos Estas cosas nos gustan Y colaborar aquí con los suscriptores Y ver, vamos a hacer Todas estas cosas nos gustan Y nada Os damos muchísimas gracias Ya somos 4.000 Más de 4.500 suscriptores Esto es la bomba Vamos a hacer una buena celebración A los 5.000 Y nada Muchísimas gracias Por vuestro apoyo en el canal Que nos encanta Vuestros comentarios Nos gustan un montón Si no contestamos a los comentarios Porque vamos súper liados Y queremos aprovechar Para hacer vlog Y poder jugarlo Y que os riáis No porque no contestamos Porque no queremos Pero os vamos leyendo Y si preguntáis Muchos comentarios La misma cosa Pues lo diremos Por aquí Como por ejemplo Del salting Y nada Un besazo bien grande Un saludo bien grande Para todos vosotros Mis pequeños están durmiendo Si no ya sabéis Que os saludan Y nos vemos en el próximo vlog Eh Mire, adeu Adeu Uuuuua